Este hotel de gestión familiar se encuentra en la playa de Calella de Palafrujel, una de las localidades más bellas de la Costa Brava. Además, ofrece vistas panorámicas a la bahía y al mar Mediterráneo. Las habitaciones del Hotel Mediterráneo son luminosas, modernas y elegantes y cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, caja fuerte, ventilador y baño moderno con secador de pelo. Algunas ofrecen vistas al mar. El bar Cafetería Mediterráneo dispone de terraza con vistas magníficas a la bahía. El hotel ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y dispone de mostrador de información turística con servicio de alquiler de coches y bicicletas. Este hotel de temporada abre de mayo a octubre. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com